¿Qué tal amigos, colegas barberos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ok, en esta ocasión les voy a presentar un artículo de barbería peluquería un tanto indispensable para el área de trabajo. Bueno, hace un par de meses atrás, o quizás más, uno de mis compañeros, uno de los auxiliares que trabajaba aquí conmigo, que no conocía mayormente los artículos de la estación de trabajo, por error tiró uno de mis bledos favoritos a la basura, se había caído en el bote de basura, él levantó ese día la basura y pues le vio salida por ahí. Bueno, en esta ocasión tengo un bledo, es un bledo de nylon, es un bledo sintético, viene empaquetado en una bolsa plástica, tiene un mango de madera, y es textura muy suave, es un bledo sintético, con una textura muy suave y un diseño pues prácticamente algo chimba, algo cool, algo genial, es un bledo para sacudir lo que es el cuello, tirar un poco de talco y prácticamente. Como pueden ver, este bledo no viene en caja, no tiene alguna margen específica, solo viene en esta bolsa plástica, y siendo una leyenda de Made in China. Así es como viene este bledo, este bledo lo conseguí con un costo aproximado de 200 pesos americanos en una distribuidora virtual aquí en Ciudad del Carmen. Esa distribuidora virtual se llama Parvones Ciudad del Carmen. La verdad es que conozco mucho sobre ellos, pero al momento de contactarlos por vía Facebook, WhatsApp, las respuestas fueron en automático, prácticamente me respondieron en un instante. Yo estaba buscando cuchillas para mi máquina, cuchillas para reemplazar las cuchillas viejas de mi máquina, y entre los mensajes y las pláticas les pregunté si tenían artículos, más artículos de barbería, peluquería, y me mandaron una gama, un catálogo de sus artículos que ellos venden, y entre ellos estaba este bledo. De hecho, ellos han publicado muchas cosas de barbería, peluquería, este, para el área de trabajo. Nada más que yo siempre he adquirido mis artículos en las distribuidoras físicas, como aquí hay una que se llama Champo Club, hay otra que se llama Adoris, en Plaza Aviación, en Esquina y otra, pero prácticamente, o sea, estoy muy acostumbrado a ir a ver los productos, las innovaciones, este, para checar lo que es el material de trabajo, si tiene, este, muy buena calidad o viene deficiente, para adquirir esos artículos prácticamente. Pero bueno, ahora empezamos a hablar sobre el bledo. Bueno, a simple vista, tiene un torno ergonómico, en la empuñadura de la mano, tiene su base, para posteriormente dejarlo así, yo acostumbro el bledo dejarlo de esta manera, en la estación de trabajo, en la estación de trabajo, siento que luce más. Ok, es como de un color verdecito, el bledo, es prácticamente pura madera, no es, este, no es plástico, el barniz es semibrilloso, y tiene una marca, una marca como números y letras, es S02 o S503, por aquí, más o menos, se aprecia. Muy bien, el pelo sintético es muy suave, les comento, es pelo sintético de lignol, una textura muy, muy suave, el color, pues me gusta mucho, pues prácticamente, este tono rojizo, café, y luego este otro tono, como rubio, este, está, está muy padre, está realmente suave, no es áspero, es bien, bien suavecito, como si fuera una brocha, para maquillar o hacer maquillaje, está, prácticamente, padrísimo, este, este bledo, y pues, para lo que es, jajaja, muy bien, les comento, este tipo de artículos, en tu estación de trabajo, con esta suavidad, en la manera de la presentación, en la estación, este, al cliente le gusta demasiado, prácticamente, al ver tus artículos exhibidos a la vista, este, se sorprende ver, este, una estación limpia, se sorprende ver, este, las novedades que hay, lo que utiliza un peluquero, un barbero, un estilista, al ver la estación de trabajo, porque prácticamente, hay estaciones, hay muchas variantes de estaciones, este, pero, si tú, al cortar, ta, 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 haces un desvergue, un desmadre, digámoslo así, sientas al otro cliente, y sigas haciendo un desmadre, y tienes todo revuelto, pues, eso, pues, da mala vista, a veces mal aspecto, siempre hay que detener, siempre hay que tener, un orden en las cosas, o sea, en tu estación de trabajo, saber dónde está la tijera, saber dónde está el peine, saber siempre dónde se deja la máquina, saber siempre dónde se depositan las cuchillas, las cuchillas desechables, una cuchilla por cliente, exactamente, este, saber en qué parte tienen los portanavajas, saber dónde pones el portanavajas, ya utilizado, por ejemplo, el portanavajas, que ya tiene, el filo, de la cuchilla, del anterior cliente, este, para saber, si está cargada, o no está cargada, esa navaja, porque, puede pasar, que se te olvide cambiar esa cuchilla, y se la pases al siguiente, cliente, y pues prácticamente es, está mal, o sea, está mal higiénicamente, y pues, pasan ciertos factores, que, que no debería, pues, no sé cómo explicarme, simplemente no se debe hacer, y punto. Muy bien, este es el pledo, ya se los he mostrado, vamos a echarle un poquitillo de talco, genial, agarrado. Barbones, Ciudad del Carmen, distribuidor oficial, en Ciudad del Carmen, excelente, excelente artículo, su gama, pues, es variante, como ya les comenté, Barbones, Ciudad del Carmen, una tienda virtual, donde se pueden adquirir, este tipo de artículos, no es tienda física, es una tienda virtual, donde puedes conseguir, cuchillas para máquina, puedes conseguir capas, productos, este, ya sea, Astel Shaver, Shaving Gel, este, pigmentación, hay muchas variantes, su catálogo, pues, no lo conozco al cien por ciento, pero lo que me mostraron, es prácticamente, casi, todo lo que se ocupa, en una estación de trabajo, pero, excelente, gracias por atenderme, y pues, suerte.